¡Vamos a cantar y cantar por Navidad! ¡Vamos a cantar y cantar por Navidad! ¡Que vuelva a cantar la luz que nos trae en sí! ¡Que reina en toda la humanidad! ¡Que el niño va a tu palacio en el de Santa Lucía! ¡Que el niño nació en la ley, en muy buena compañía! ¡Que el niño nació en la ley, en muy buena compañía! ¡Que el niño nació en la ley, en muy buena compañía! ¡Que el niño nació en la ley, en muy buena compañía! ¡Vamos a cantar y cantar por Navidad! ¡Es verdaderos! ¡Que dios viruses y que nos trae en sí! ¡Vamos a cantar y cantar por Navidad! ¡Y me permite una luz que nos trae en sí! En toda la humanidad, el niño me muestra siempre el niño de Andalucía. En toda la humanidad, el niño me muestra siempre el niño de Andalucía. En toda la humanidad, el niño me muestra siempre el niño de Andalucía. En toda la humanidad, el niño me muestra siempre el niño de Andalucía. En toda la humanidad, el niño me muestra siempre el niño de Andalucía. En toda la humanidad, el niño de Andalucía.